A continuación te vamos a revelar el crack de la liga que quiere fichar el Barcelona, hablaremos de otro crack en este caso de la Premier que es una gran opción por si falla finalmente el fichaje de Erling Haaland, hablaremos de las dudas y certezas de los laterales del FC Barcelona día de hoy y del problema que tiene actualmente Xavi en el centro del campo, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Barcelona quiere fichar a nada más y nada menos que Joao Félix del Atlético de Madrid. Según el diario catalán de Sports, el FC Barcelona estaría contemplando la opción de fichar a Joao Félix, el delantero del Atlético del Madrid. Él está recuperando en las últimas semanas su mejor nivel, pero no ha sido ni mucho menos indiscutible para el Cholo Simone desde que aterrizara para hacer olvidar la marcha de Griezmann. El luso ha combinado grandes actuaciones con época sentado en el banquillo, aún es joven, tiene toda la proyección del mundo y ha demostrado que lleva el gol en la sangre. No será fácil, eso sí, convencer al Atlético. Es el fichaje más caro de su historia y saben de su potencial. En principio, nadie está por labor de vender al jugador por ahora, pero todo podría cambiar a final de temporada si el conjunto colchonero finalmente no se clasifica para la próxima edición de la Champions. Sería entonces cuando el Atlético se plantearía si debe vender al propio Joao Félix o alguna de sus estrellas. La información, eso sí, asegura que Jorge Méndez se está apretando para forzar una salida en este próximo mercado de fichajes. Entiende que Joao Félix está para dar mucho más en otro equipo y haría lo posible para encontrarle acomodo en otro club. Su buen momento de forma, Joao Félix está siendo sin duda uno de los jugadores más destacados en este inicio de año. En este 2022 lleva 6 goles y está resultando clave para los triunfos de los rojiblancos. A pesar de las noticias relacionadas con la mala relación entre Simeone y el joven luso, se ha adueñado de la titularidad y se antoja muy difícil relevarle al banquillo. Por otro lado, Joao Félix es uno de los jugadores que más pasiones despierta entre los colchoneros, por lo que su venta al conjunto blaugrana supondría una traición más a la hinchada del Wanda, una afición que ya ha visto marcharse jugadores como Griezmann, Agüero o Cortis. Por tanto, esta es una opción que tiene el Barcelona en el mercado para su línea delantera. Otro delantero que está en la mira del Barça por si falla Haaland es el belga Romelu Lukaku. Joan Laporta quiere cumplir con la promesa que hizo cuando fue elegido como presidente del FC Barcelona, fichar a Erling Haaland. Pese a que es una de sus metas para la próxima temporada, la colina que debe subir para firmarle está cada vez más empinada. El Manchester City lleva la delantera y tanto su proyecto deportivo como su billetera se presentan más atractivos para el noruego y su entorno. Esto ha hecho que el conjunto azulgrana deba agregar nuevos nombres en su agenda para ocupar la posición de 9 en caso de que no llegue. Pese a que varias informaciones han ubicado a Romelu Lukaku como una de las opciones del Barça por su situación dentro del Chelsea, lo cierto es que el belga solamente tendría en sus planes regresar a Italia. Así lo ha hecho saber la Gaceta de los Sports, el rotativo italiano asegura que el deseo de Lukaku es regresar al Inter de Milán, club de donde salió en verano por 113 millones de euros. Además, afirman que el atacante estaría dispuesto a reducir considerablemente su sueldo para volver a vestir la elástica Nerazzurri. Actualmente, sus ingresos ascienden a los 12 millones limpios por temporada, una suma muy por encima de los estándares del Inter. La relación con Thomas Tuchel es la primera causa por la que desea abandonar la disciplina blue. El alemán no encuentra espacio para el killer dentro de su esquema ofensivo y le ha dejado en segundo plano. Pese a que el conjunto londinense desembolsó una gran suma de dinero para ficharle, es tanto su ostracismo que en lo que va del 2022 continúa sin estrenar su casillero goleador. Sumado a ello, y como la guinda del pastel, el Chelsea ha sido sancionado por el Reino Unido debido a los lazos de su dueño, Roman Abramovs, con el gobierno de Rusia. Las cuentas bancarias de la institución se encuentran congeladas, por lo que no podrán fichar, vender, ceder ni renovar jugadores por un tiempo indefinido. Esto aumenta aún más las posibilidades de que no solo Lukaku abandone Stamford Bridge en verano. Vamos a hablar ahora de la situación de los laterales del Barcelona, a día de hoy. PS Barcelona trabaja para conseguir su versión más competitiva de cara a la temporada 2021-2022, pero para ello tendrían que tomar decisiones claves desde entonces, porque si habrán fichajes, tienen que haber también muchas salidas. De momento, de hecho, la plantilla ha alcanzado su máximo y se han planteado por lo menos 4 fichajes para Julio. La intención de los culés es reforzar todas sus líneas, pero hay que detenerse en la defensa donde llegarán dos jugadores, un central, que será Andrés Christensen, y un lateral, pero se desconoce si será zurdo o diestro. En cualquier caso, la principal urgencia es un jugador para tener una alternativa a Jordi Alba, solo en el lateral después de la desaparición de Alejandro Valdé. Es oportuno precisar cómo está la situación de cada uno de los laterales del conjunto azulgrana, porque son unos varios. Eso sí, hay un desbalance absoluto porque mientras hay 4 jugadores que pueden partir naturalmente por la derecha, en la plantilla del primer equipo solo hay uno zurdo, Jordi Alba, que además está en los últimos años de su carrera. El capitán Kulé precisamente está siendo un jugador fijo y sin reemplazo en los planes de Xavi Hernández. Ha jugado cada vez que ha estado disponible a pesar de que también ha quedado discutido en algunos partidos. Seguirá hasta que se pueda porque en el Barça confían plenamente en él. No es la misma situación que Alejandro Valdé, con quien Xavi no cuenta en absoluto. Si bien es cierto que ahora mismo está lesionado, la realidad es que Legarence no lo ha incluido en sus planes. En enero se comentó que el Barça tenía intenciones de cederlo para que fuese acumulando minutos, pero quedó en nada. En el lateral derecho sí hay varias opciones, pero Xavi Hernández se ha casado con un Dani Alves en el que confía plenamente. No está inscrito en la Europa League, pero en la Liga es uno fijo y jugará cuantos minutos pueda, como ha hecho hasta ahora. Su continuidad todavía no está confirmada, para ser honestos, pero el de Terraza avisó que dependería únicamente de su rendimiento. Tendrá 39 años, hay que recordar. Sergino Dess está por su parte en una situación complicada. Ha venido sumando minutos, pero Xavi no termina de confiar en él al 100%. Tiene la Europa League para reivindicarse, puesto allí será fijo, pero no se descarta un movimiento en el mercado de fichajes veraniego. El que sí saldrá es Sergi Roberto, cuyo contrato vence el 30 de junio de este año y no renovará. El jugador no aceptó las condiciones y el club no subirá la oferta, por lo que tendrá que buscar un nuevo equipo, salvo a sorpresa. Por último, está un Óscar Minguesa que aunque puede jugar como lateral, en el Barça comienzan a preferir que solo esté para reforzar el centro de la defensa. Vamos ahora con Sergio Busquets y es que Xavi Hernández no encuentra reemplazo al canterano. El FC Barcelona firmó las tablas este jueves contra el Galatasaray y ha sido un gran frenazo a la mejoría que está viendo el equipo en las últimas semanas bajo las órdenes de Xavi Hernández, quien no ha conseguido la fórmula para dar equilibrio a los azulgrana cuando decide apostar por las rotaciones. Contra el conjunto turco terminó pagando las consecuencias. El gran problema del Barça contra el Galatas fue la poca o inexistente pólvora ofensiva. Esta vez no llegaron los goles en ráfaga como en noches anteriores, pero un punto clave es que al equipo culé se le dio perdido en zona de tres cuartos y le costaba demasiado presionar en la parte del enfrentamiento. En el centro del campo se encontraba Frankie de Jong como pivote, acompañado por Nico y Pedri como interiores. El plan tuvo que tirarse a la basura y en la segunda parte Xavi tuvo que comenzar de cero y poner a Sergio Busquets en el campo para que los azulgrana consiguieran tener más dominio y sobre todo se sintieran más cómodos con el balón. Busi mejoró al equipo, de eso no hay dudas, pero la historia terminó teniendo más crisis que nada para el Barça. Se puede hablar de que la historia habría sido distinta si Xavi no hubiese optado por rotar en la alineación, pero en lo que debe resaltarse es que a día de hoy Busquets no tiene reemplazo en la plantilla. A pesar de que Frankie o Nico pudiesen reemplazarle y es que pocos jugadores entienden el modelo de juego de Xavi como Busquets, además de que sus otros dos compañeros no se ven tan cómodos. El neerlandés porque su juego está orientado en las conducciones y movimiento permanente, mientras que el canterano es muy pasional y de jugar al primer toque. A los dos les está costando sentarse como pivotes con Xavi Hernández, a pesar de que antes esa era precisamente su posición ideal. El de Badia estaría obligado a seguir sumando minutos y desgaste porque de momento no hay otra alternativa. A Legarense le toca sacar su pizarra y buscar como sea una nueva fórmula. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!